Ponela ¡No! No! ¡Oh, sí! ¡Irpico popos! ¡Estas vistas! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Pero ese no era el momento, ese no era Falta, falta Pero yo me tropecé Yo saldé por qué No sé por qué No, no Este no existe, este esado Traillémoslo ¡Dream on! ¡Dream on! ¡Dream on! Ojo, la habitación repita, ¿no? ¡Dreamo! 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 Ahora, ahora, ¿toy en esto? Che, ¿yo puedo jugar ese juego con ustedes? Obvio No quiero ser el único que le entormento en este juego Gente impécil Adiós chicas Te sigo ¿Qué? Estaba viendo con mi abuelita Y nada, estaba viendo que iba a vivir así ¿Y qué pasó? No, estaba viendo que... Estuviendo la plata, capaz... Que vivía muchísimo La verdad que era mucho un culo Bueno Ahora sí, Axel, ¿qué decías? Capaz Si llegamos con...